Son todos auténticos que están acá ¿Se vieron? A ver A ver Por esos días se han hecho Hoy están juntos los cuatro Como aquel odio San José y Norella en los barrios Y ya en el cielo sonidos La guitarra de Martín Nos están sumando yo Y de Teo y Tomás Cantores no habrá otra igual A todos vieron Multitudes A cuantos se oye El amor Fue un grande entre los grandes Sencillos del corazón Dejaron un gran vacío Y el ángel lo que traerá Por siempre en manos patro Su música no morirá Tengo una gran distancia Al saber que ya no están Son cuatro estrellas en el cielo Para ti pobre estoy de medio Y hoy Tomás Está una fiesta en el cielo Y hoy Tomás De lo que estás en el cielo Y el ángel lo que traerá Y hoy Tomás Y hoy Tomás Y hoy Tomás De lo que estás en el cielo Y hoy Tomás Lo que estás en el cielo Y hoy Tomás Lo que estás en el cielo Y hoy Tomás Vamos a matar Lo que estás en el cielo Por siempre Tomás Y hoy Tomás Dónde estás en el cielo Ch nacional y hoy Tomás Chancura Lo que estás en el cielo Dulce voces que recorren el sendero de la tuya litoral, bella dulce melodía y esa dulce poeta mía, en el cielo ellos estarán. A gloria, oh multitud, a cuantos mil amonos, fueron candentes y los grandes del signo de corazón. Dejaron un gran vacío, que nadie lo oye cará, por siempre hermanos mañón, su música no morirá. Me invadieron una gran tristeza, al saber que ella no está, son cuatro estrellas en el cielo, artismo honesto y retenido. Tomás, establecidas en el cielo, en la orquesta asistencia, románticos hermanos mañón, su cifre en la eternidad. Bueno, uno de los, uno de los, catorce temas, siempre chamamacero va a ser porque antes siempre grababa catorce o el número de ella es catorce. O sea, ¿alguno fue una caquinela o no? Luis, ¿quién fue una caquinela? ¡No! ¡No! Lo que se viene para el mes de febrero, si yo no sigo dando vida, del 2023, lo que se viene del romántico y cegueño, cuando suena esto, es el romántico. ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! Violencia, tanto maltrato, que está pasando. Pero si buscamos, todo es salvado, la sociedad. Madre que mata, madre que muere, entre no hay justicia. No significa nada en la vida, porque luchar. Nadie nos cuida, cada uno hace lo que le plazca. No tiene mi casa, o entrega, todo puede pasar. ¿Quién tiene suerte, o es tu raíz o a cualquiera? Una no lenta, la vida misma, a la vida. Ni una menos, todos proclaman, manifiestando. Todos los días, un caso más, hay que enfrentar. Nadie se nada, por mejorar la sociedad. Nos están matando, como animales, en el corral. No pido el pueblo, juntémonos, creyamos conciencia. No pido el pueblo, juntémonos, creyamos conciencia. No pido el pueblo, juntémonos, creyamos conciencia. Que hay que enfrentar. y hasta mañana. ¡El marco salsa! ¡Lleva aquí a mi lado! ¡Paraque! 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 ¡Gajapé! ¡A la ropa y con colaciones! ¡Despacito, pasito! ¡Vamos! ¡Gracias por la alegría, por las marinas, lo aprecio! ¡Vamos! ¡Vamos, candidario! ¡Vamos! 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 ¡Guante, compañero! ¡Il sopan ron, chamanero! Ezequiel Fortunato Sánchez Ezequiel Fortunato Ezequiel Fortunato Te pedí Te pedí Que no me toques muchas veces el celular No me quise escuchar No me quise contigo No pregunto ¿Dónde vas cuando salí Con la cocina? Yo también Yo también Quiero venir a vivir A vivir si no va más Si no vamos No me llaman Me contesté Porque estaba mi mujer Y más complican las cosas Te dije y te paré No quieras Ser a tu mundo Yo también No sé qué hacer Si me voy Y dejo todo También hijos Perderé Porque cambiaste De mi amor Las cosas Que me dijiste Cuando vos me prometiste Que era buena tu intención Viví porque descubrí Nombre con tu dirección Sabía de nuestras cosas Hoy mal estamos los dos No pensé Que me volví No pensé Por tanto de pasada Si tu madre Se pará Que me tienes Que me vas a contar Cuánta conmigo Te dije No sé Que te puse a amar Fue mi amigo Yo tu amante A ver que sea Que no vamos No vamos ¿Por qué cambiaste De mi amor Las cosas Que me dijiste Cuando vos me prometiste Era buena tu intención Viví porque descubrí Nombre también Dirección Sabía de nuestras cosas Hoy mal estamos los dos Muchísimas gracias A las A los aplausos 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 Feliz fiestas Y ya nos vemos Feliz fiestas Hasta la noche que vienen